A mí me gusta leer en general porque como yo que aprendí español primero antes que inglés es una manera como de aprender el lenguaje que muchos ya sabían antes de mí y es una manera para mí para aprender como otras cosas, desestresarme y como activar muchas áreas de mi cerebro y mi imaginación al mismo tiempo. En cuarto grado era cuando me interesó más leer porque teníamos como una prueba para leer como 60 libros por todo el año y yo leí 99. A mí me gusta leer como libros de dystopia y utopia. Yo le diría que la importancia de leer es como para aprender como afuera de la escuela para ir a tu propio paso y aprender cosas que no son no se te enseña como en la escuela bien como leyendo en fantasía o libros verdaderos historias verdaderas es solo como te está ayudando a parte de la escuela es como una manera para que aprendas un poquito más rápido inglés.